¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más del Throwback Thursday. Nos vemos en el pasado. Y por supuesto, todo lo que lleva el esquite, que es aquí. Aquí puedes encontrar fachadas viendo la comida de uno de los grandes... Así es chicos, una vez más estamos aquí. Así es chicos, sean bienvenidos a un video más en esta bella y renovada madriguera. Después de que nuestro querido rumi extraño decidiera dejar el nido. El video de hoy será para ayudar a toda esa gente... ¡Ah! ¡Camión! El video de hoy será para ayudar a toda esa gente que no es de CDMX. Pero está planeando visitarla y que no tiene ni la menor idea de lo que van a hacer cuando lleguen a la gran urbe. Y como esta vida no se trata solamente de vicios y perversión, vamos a seguir la recomendación de alguien que está muy, muy, muy dentro de mi corazón. De alguien que es muy, muy especial para mí y que me hizo pues un comentario por ahí en el canal. Mi querida... Y para todos aquellos que se preguntan, Julius, ¿qué carajos está pasando? Julius, ¿qué carajos estás diciendo? Sí muchachos, sí muchachos. Yo tengo contacto directo con la super heroína más hermosa de todo el globo terráqueo. Si ustedes también quieren seguir a mi querida Batichica, por aquí estará apareciendo una de sus redes sociales. Deben seguir, búsquenla. La tibia y con ella es un amor de persona, mi querida Batichica. Besos para ti. Pero bueno, 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 ya. Volviendo al tema. Hoy tenemos un video bastante interesante. Un tanto cultural para toda esa gente. Que no tiene idea de qué visitar cuando llega a CDMX. Así que el día de hoy les voy a presentar a todos esos visitantes y viajeros que llegan a CDMX. Un museo, un recinto que los va a dejar boquiabiertos. Les presento el Museo Soumaya Plaza Carso. Que se ubica en Nuevo Polanco, en la colonia Ampliación Granada, en CDMX. Fue inaugurado el 29 de marzo del año 2011. Este extraño edificio fue diseñado por el arquitecto mexicano Fernando Romero. Tiene una superficie de 17.000 metros cuadrados. Su estructura está conformada por 28 columnas de acero curvado de diferentes diámetros. Y 7 anillos o vigas perimetrales que le proporcionan estabilidad. Y una increíble altura de 46 metros. La fachada asimétrica consiste en más de 16.000 módulos hexagonales de aluminio plateado. Sin más aberturas visibles que la puerta de entrada. Los paneles no se apoyan ni en el suelo y tampoco se tocan entre sí. Por lo que da esa ligera impresión de que flotan alrededor del edificio. El interior del museo está dividido en seis plantas conectadas por ascensores y una rampa perimetral en espiral. Lo que permitirá el acceso para sillas de ruedas. El piso superior es el espacio más amplio del recinto. Su techo tiene un centro semitransparente que permite la entrada de luz natural. Esta sala no tiene ninguna columna central. Lo que favorecerá a tu paseo y el de los visitantes alrededor de las esculturas. Pues hasta aquí mis queridos visitantes y turistas que visitan la CDMX ya tienen el primer gran motivo. Para que en cuanto pongan el primer día en la ciudad se vayan volando a visitar el Museo Sumaya Plaza Carso. Una gran joya de la arquitectura mexicana. ¡Ey! Pero por supuesto el Museo Sumaya no solamente es imagen y arquitectura futurista. Permítanme platicarles un poco de lo que podrán encontrar dentro de este hermoso recinto. Museo Sumaya es el lugar perfecto para conocer, descubrir y sentir el arte. Sin duda vale la pena que como turista o residente de la CDMX lo visites. Pues tiene las colecciones de antiguos maestros europeos con deslumbrantes trabajos de las escuelas francesa, germana, italiana y española. Que van desde el siglo XV y hasta el siglo XVIII. Además este museo es incluyente. Ya que cuenta con un abanico de programas educativos y de atención a grupos diversos. Desde escuelas hasta diferentes tipos de instituciones. Abierto los 365 días del año y con horarios de 10.30 a 18.30 horas. Si llegas muy tarde a la ciudad o sales muy tarde del trabajo a la escuela. No te preocupes, también encontrarás las noches de museo. Y su horario se extiende hasta las 22.30 horas el último miércoles de cada mes. También una pregunta recurrente que los turistas y visitantes se hacen. ¿Es cuánto cobran en el museo? Pues buenas noticias para todos. No hay pretexto para no admirar el arte y la cultura. Ya que el Museo Sumaya es de acceso totalmente gratuito. Como podrán ver no estamos hablando de un museo cualquiera. Estamos hablando de una pieza histórica e icónica. Museo Sumaya resguarda uno de los acervos más importantes de Rodin fuera de Francia. Desde 2016 exhibe en su estímulo la octava fundición de 8 de la Puerta del Infierno. Están presentes desde sus primeras obras de influencia académica como Susón o Huérfana Alsaciana. Y en fin, así podría yo seguir mencionándote todas las colecciones que tiene este gran museo. Augusto Rodin, antiguos maestros europeos, impresionismo y vanguardias, mujeres en el impresionismo, etc. Así que estoy seguro que no importa si eres turista o residente en la CDMX. Si visitas Museo Sumaya, Plaza Carso, quedarás encantado con sus colecciones. Encantado con su increíble estructura. Encantado con el blanco de sus alas principales y de su vestíbulo. Además de realizar un impresionante viaje en el tiempo, donde podrás descubrir cómo pensaban y la idea que tenían de la vida grandes hombres y mujeres del pasado. Es de suma importancia que consideres este edificio, este recinto, este museo, como un espacio para el aprendizaje a través de la experiencia. Ya que considero que en esta etapa del conocimiento de nuestra sociedad actual, ya no solo es necesario información y estudios. Necesitamos desarrollar como sociedad mayor sensibilidad. Un mayor interés por la belleza. Mayor interés por la estética y por lo que se ha hecho a lo largo de la humanidad. Y con todas estas ideas que vienen desde el fondo de mi corazón y desde el fondo de la amígdala de mi cerebro, despedimos el video del día de hoy. Esto fue todo en el video. Agradecemos mucho la recomendación de mi adorada Batichica. Batichica, si estás viendo esto, muchos saludos, muchos besos. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Y a todos los demás chicos y chicas que visitan la madriguera de Julius, también los invito a hacer lo mismo. Dejen un buen like, dejen su comentario en cajita de comentarios. Díganme qué les pareció, si les pareció interesante o no. Si quieren, un día nos lanzamos en grupo a visitar el Museo Sumaya para que lo vean en vivo y a todo color. Y pues bueno, no olviden compartir mucho, mucho con todos sus amigos conocidos. Si les gustó el video y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos para que cada vez seamos más en el club de la madriguera de Julius. Por aquí van a estar apareciendo dos videitos más que pueden compartir, que pueden disfrutar para que se rían con la familia cenando, desayunando o esperando en la fila de las tortillas. Y abajito el circulito para que puedan suscribirse al canal. Los dejo chicos, les mando un abrazo, los quiero mucho. Y nos vemos en un video nuevo la próxima semana. Esperemos recomendaciones, a ver qué tal nos va. Besitos, abur.